Un ejercicio verdaderamente de calistécnica para que ustedes lo aprendan y sepan lo que es hacer la calistécnica, ¿eh? Bien, es muy sencillo, dice así, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿lo vieron bien? Sí. A ver ustedes, ¿listos? Sí. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Un momentito, un momentito, un momentito. Ñoño, ¿tú por qué no haces el ejercicio? No puedo. Ven aquí, ven conmigo, ven conmigo. Sí puede, Ñoño. No, sí puede, hombre, mira, yo te voy a ayudar. Es muy fácil y muy sencillo, tan fácil como esto, ¿eh? ¿Listo? Bueno. Inténtalo, ¿eh? Ajá. Vamos a ver. Uno, dos. No, no fue lo que pensábamos, nomás se le rompió el pantalón. Míguelo, ¿eh? Míguelo, ¿eh? Míguelo, ¿eh? Bueno, bueno, adelante. No, atrás, cuando se agachó se... Cuando yo digo adelante, quiero decir que vamos a continuar con los ejercicios.